¡Vamos a ver Bailey y Beto! Ay, se ve que voy a jugar con Bailey y Beto Bailey y Beto en mi cuarto ¡Hola! ¿Cómo estás? A ver Miguelito, déjame pasar ¡Híjole! ¡Qué pesito! ¿Quieres jugar? Sí ¿A qué quieres jugar? A la muñeca ¿Quieres jugar a las muñecas? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Yo quiero ser papá! ¿Y tú Miguelito? ¡Híjole! Pues yo la hermana Ah, bueno, pues yo soy la hermana o la mamá ¡Tú la abuelita! ¿Quieres la mamá? Entonces yo voy a ser la hija ¡Vamos a jugar! ¡Ándale! ¡Woohoo! Mira, abuelita, soy un niño ¡Uy! ¡Tienes muchas! A ver, enséñamelas ¡Uy! ¿Cuál quieres tú? ¡A Rapunzel! ¿Y cuál me vas a prestar? ¡Ay! ¡A ver! ¡Yo quiero jugar con Blanca Nieves! ¡Vamos a jugar! ¡Vete! ¡Dáete tu muñeca! ¡Oye Dani! ¡Pero nos faltan los príncipes! ¿Quién quieres que sea tu príncipe? ¡Cabecita Melón! ¡Cabecita Melón! ¡Necesitamos un príncipe! ¡Ay sí! ¡Yo quiero jugar también! ¡Yo quiero ser el príncipe! ¿Vas a ser el príncipe de Rapunzel? ¿O el príncipe de Daniela? ¡Ay pues de Daniela! ¡Uy! A ver, voy a jugar con Beto ¡Vente! ¡Vamos a bailar como los príncipes y las princesas! ¡Vamos a bailar como los príncipes! ¡Tarán! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, espérame! ¡Uy! Es que me cagó eso! ¡Eh! ¡Por eso! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Y ahora qué quiere jugar? A la salón de belleza A la salón de belleza Pero ella traía a su bebé Pues esta también es una guardería Ah, esta también es una guardería Pues vamos a ponerle a la bebé aquí en la guardería Pásale, Marce Acomoda aquí a la bebé Ay, este ya se va a dormir Y ahora sí, a ponernos guapas Véngase, chiquillas Espejito, espejito ¿Quién es la más hermosa? Marcela 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 A ver, estamos en el salón de belleza Entonces, ¿qué quiere la señorita que le hagamos? ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué quieres? Un chonguito ¿Quieres un chonguito? A ver, vamos a hacerle un chonguito Bien bonito Para que quede bien guapa Y ahora sí, Marcela Ya quedaste bien guapa Miren en el espejo, qué guapa te ves Ay, qué bonita, Lesslie Ay, qué guapa Mira, la galleta es nuestra casita de muñecas De muñecas ¡Qué padre! Vamos a jugar A ver, Dani ¿Con qué vamos a jugar? Una muñeca ¿Cuál muñeca? Ay, qué bonita muñeca Esta muñeca quiere ir al segundo piso Vamos a llevarla al segundo piso Va a subir los escalones Ay, creo que tengo un poco de sueño Me voy a dormir un ratito Ay, pero ¿quién está ocupando mi cama? Ay, perdón, perdón, princesita Le bajé la foto Ay, es que te está la cama ocupada La está ocupando Mickey Mouse Y la está ocupando Mimi ¿Puedes probar a Mickey Mouse y a Mimi? A ver, ayúdame, Dani También está pebe Elza, hay que quitarla Vamos a decirles que se muevan un ratito Porque la princesa está cansada Y se va a dormir Hoy, con dar un poco de amor El día es mejor Lleno de diversión Yo, yo me siento muy feliz Estando cerca de ti Para poder convivir La, 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 la Tu sonrisa y tus ojos Me llenan de emoción De emoción Invaden de alegría mi corazón Híjole, ¿ahora qué hacemos? Pues aquí quieren jugar ¿Qué pasó, Dani? Una pijamada ¿Quieres hacer una pijamada? ¡Sí! ¡Pijamada! 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 Bueno, los niños se duermen allá Y las niñas Nos derrumban aquí ¡Híjole, qué padre! Yo nunca le había venido una pijamada ¡Hombre, Dirito! Y ahorita vamos a contar Unas historias de terror Déjole, déjole ¿Cuáles historias de terror Se suelen? Ya sabes Bueno, cuéntanos un cuento Mira, este era un cuento De dos niños muy bonitos Que eran tan buenos Que le hacían caso a su mamá Y se durmían inmediatamente ¡Ay, yo soy un niño genial! ¡Haz la niñada! ¡Chiquitines! Besito Besito ¡Ay! ¡Chiquillas! Ya se durmieron Beto Y Miguelito Y ahora sí Las princesas hermosas Ya nos vamos a dormir ¿Están listas? Cierren los ojitos Y usted, bebecita A dormir Cierren los ojos Niñas, ya es hora de despertarte Arriba Vamos a despertar la belly ¿Cuál belly? Que es el mío aquí ¿Aquí belly? ¿Dónde? Allí ¿Cuál belly? Este que está aquí Vamos a jugar con belly, beto y miguelito ¡Sí! Bueno, pues si les gusta el video Comparte con tus amigos Manita arriba Y síganos en las redes sociales ¡Sí! Ya lo saben amiguitos Acuérdense que con la imaginación Podemos jugar a muchas cosas ¿Verdad que sí? Nos vemos en el siguiente Del show de belly y beto ¡Diganle adiós! 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 ¡Diganle adiós!